Se esta acabando el mundo, se esta acabando el mundo, se esta acabando el mundo, venga el oro, vamos a tu ya Me gusta tu mamá, no me gusta tu, me gusta tu mamá, no me gusta tu, me gusta tu abuela, no me gusta tu, ay si no Ahora 13 le toca la pista para bailar, en la boto de media ella, soba que soba y soba He hecho balas de eche o pata, me lo vuelvo a pegar ella, soba que soba y soba Y me dice que la columna no te dice que te tengo Soma, que sí, con eso, va Te estaba viendo sin cana Y me dice que la columna no te dice que te tengo Soma, que sí, con eso, va Soma, que sí, con eso